En un colegio tradicional pensamos que lo enseñan. Lo que me enseñan es pasar primaria, bachillerato, universidad, hacer una maestría, casarse, tener hijos, comprar carro y eso. Pero acá en Cuerpa te enseñan es a tener una libre expresión, a tu poder estudiar cuando quieras, si cuando puedas. Eso me hacía sentir como si estuviera con mis amigas en mi hogar. Y aparte en la educación tradicional era muy distinto digamos en la manera de uno expresarse. Acá uno puede llegar y hablar de cualquier tema y nadie te va a juzgar. Acá cada uno puede expresarse de cualquier manera y puede abrirse a cualquier otro, es un colegio de libre expresión.